la ministra de agricultura tendrá que responder penal fiscal y disciplinariamente toda acción tiene su repercusión por alejandra carvajal para semana la semana pasada argentina fue condenada a pagar 16 mil millones de dólares como consecuencia de la muy mala decisión del gobierno de cristina fernández de kirchner de expropiar en el año 2012 el 51 por ciento de las acciones de jefe petrolera que se encontraba bajo el control de la española red sol el fallo sancionatorio fue emitido por una jueza del tribunal federal del distrito sur de nueva york loretta fresca quien fue enfática y dura en la sentencia al criticar las palabras del viceministro de economía de la época axel kicillof pues al efectuar la expropiación afirmó que son tardados los que piensan que el estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de gpf las palabras de kicillof me recuerdan mucho las salidas en público de algunos miembros del gobierno y de su coalición que de manera desatinada atacan a la propiedad privada y blasfema contra las empresas sin darse cuenta estos politiqueros ignorantes son ínfulas de tecnócratas y poses de intelectuales están generando un escenario similar al que hoy atraviesa argentina que tendrá que pagar 64 billones de pesos aproximadamente unas 4 reformas tributarias a sus demandantes argentina evidentemente no tiene cómo pagar pues la mala gerencia del gobierno populista es como el de cristina fernández la tienen en la ruina el presidente del país alberto fernández ha manifestado que apelará el fallo sin embargo lo más posible es que éste sea confirmado pues eeuu es un país garante en el que se respeta la propiedad privada traigo este ejemplo a colación pues no es un escenario lejano el que algo así suceda en colombia el desconocimiento técnico y desprecio por la ley de algunos miembros del gobierno les pasa la factura no sólo a ellos sino a todos nosotros la expropiación express a la que pretenden someter a los propietarios legítimos de predios generará una obra de demandas que tendrán que ser pagadas por el estado colombiano y por ende por nosotros los contribuyentes la resolución a través del cual el ministerio de agricultura y desarrollo rural pretende declarar zona de producción de alimentos a la provincia cundinamarquesa de sabana centro es un despropósito en cada una de sus líneas esta región calificada por investigaciones académicas como la más sostenible y competitiva del país podría dejar de serlo justo por el talante expropiatorio del actual gobierno la región de sabana centro tiene un pib del orden de los 15 mil millones de dólares cifra similar a la que argentina adeuda a sus demandantes como consecuencia del fallo emitido recientemente en eeuu el detrimento patrimonial que promete la irresponsable resolución del ministerio de agricultura será gigantesco la inseguridad jurídica que crean estas normas alejan por completo la inversión y ya vimos como nuestro mercado uno de los más sólidos de la región por cuenta de decisiones como ésta podría pasar de emergente a ser de frontera de acuerdo al reputado banco estadounidense jp morgan el gobierno aún puede recapacitar y buscar consensos está a tiempo de lo contrario espero que los funcionarios responsables de emitir este tipo de decretos y resoluciones sepan que tendrán que responder con su patrimonio y serán sancionados fiscal y disciplinariamente por desconocer pilares elementales de nuestro ordenamiento legal también espero que recuerden que en este gobierno los ministros no duran si les va bien quizás un año al mejor estilo de maría sabel urruta o cielo rocinque la ministra de agricultura no tendrá quien la respalde tampoco creo que sepa tanto como la ura sarabia para que la premien al mejor estilo de alex kicillof la ministra cree que somos tarados veamos al final quienes realmente lo son no tendrá que serán